Bueno, para no seguir demorando, falta que se sume Axel Didrikson. Quiero en primer lugar recordarles que estamos en el foro Desafíos de la Educación Superior, que organizamos tres grupos de trabajo de CLACSO, el grupo de trabajo de Arte, Ciudadanía y Educación, que acá tenemos dos coordinadores, la rectora Sandra Turlucci y el decano Damián del Valle de la Universidad Nacional de las Artes, el GT Movilización Social del Conocimiento y el GT de Derecho a la Educación, que allá está Sibeli y el equipo. Y lo organizamos conjuntamente con la NUIES, que también está Sergio Martínez aquí acompañándonos y gracias al apoyo de la NUIES pudimos hacer este foro realidad. Y también quisiera, antes que nada, agradecer a todos los y las que nos están mirando por streaming, sabemos que el foro está siendo transmitido por CLACSO, así que un saludo que no los hemos incorporado mucho en estos días, pero un saludo también para ustedes que nos están acompañando. Bueno, ahora tenemos esta última mesa de esta primera parte del foro para seguir discutiendo, tendencias y futuros para la educación superior, un balance de las conferencias regionales y mundiales, también en línea con la presentación inicial del subsecretario Luciano Concheiro, el diálogo que se estableció al inicio y el panel que nos antecedió. Nos acompañan en esta mesa, los voy a nombrar conforme están aquí presentados, nuestra rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, el profesor Gerardo Caetano de la Universidad de la República y también parte del comité de directivo de CLACSO en otras ocasiones y múltiples identidades más, pero sobre todo latinoamericanas. El profesor, el doctor Axel Didrickson, también de aquí, de esta casa de estudio y agradecemos también a la UNAM por todo el apoyo y consultor y asesor de UNI, y el decano director, Damián del Valle, del Departamento de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes. Así que dicha esta presentación, le voy a dar la palabra a Damián para que comencemos con esta intervención. Hola, qué tal, buenos días, acá las buenas tardes son mucho más tarde que en Argentina, así que buenos días todavía. Voy a tratar de trazar una idea muy general para dar inicio a este panel, aprovechando que me toca hablar primero, pero también considerando que la continuidad del panel anterior, muchas de las cuestiones que también había pensado plantear fueron dichas, así que voy a trazar para este inicio un esbozo un poco más amplio y general. Tomando también algo del título de este panel, Tendencias y Futuros de la Educación Superior, comenzar diciendo que la pandemia del capitalismo financiero y del neoliberalismo y su nueva versión conservadora, neoconservadora y antidemocrática, ya hace varios años que viene disputando y trastocando la idea de universidad que en nuestra región se fue configurando con avances, con retrocesos, con muchas luchas, con trágicas pérdidas también en muchos periodos, desde la reforma universitaria del 18 hasta hoy. La universidad que tenemos en este sentido es producto de una sucesión de procesos de democratización y de desmocratización a lo largo de por lo menos un siglo, y este proceso no es para nada lineal. Por lo tanto, lo primero que me interesa dejar apuntado es la importancia de pensar los futuros, pero sin desconocer, por supuesto, el pasado, identificando las tendencias, pero también el derrotero de las luchas democráticas por una universidad autónoma, popular, más justa, democrática e igualitaria. En la mesa anterior, Martín y casi todos los colegas, las colegas, diría, hicieron varias referencias concretas también a estos rasgos y a estas tendencias. Podemos decir que ya hace un muy largo tiempo, las universidades están en una zona sísmica de alta actividad y permítanme la metáfora, esta metáfora en esta ciudad que sabemos que se mueve bastante, a mí todavía no me tocó, pero me lo han dicho, espero no experimentarlo de todos modos, así que me voy a referir con esta metáfora y en la que estamos tratando, o sea, de fortalecer los cimientos de nuestras universidades, apuntalando sus vigas, resistiendo los embates de la mercantilización y del productivismo, enfrentando su refuncionalización pragmática y también derribando algunos muros que necesitaban ser tirados. En ese escenario se desató un nuevo terremoto, una nueva pandemia, la del coronavirus, que en su emergencia produjo muchas innovaciones y modificó muchas inercias, pero también no podemos perder de vista, como en todo proceso exógeno, nos puso, nos pone ante situaciones en las que podemos estar condicionados a derribar los muros que justamente son los que queremos sostener y forzados a apuntalar las vigas incorrectas. En este sentido, la pandemia como crisis total aparece a la vez también como crisis y como oportunidad y por eso cualquier refuerzo que estamos obligados a hacer sabemos que se afirma sobre la base del reconocimiento de una permanente inestabilidad. Pero también nos alerta sobre la necesidad fundamental de dejar espacio para la flexibilidad conceptual, experiencial y operativa. Creo que tenemos más que nunca que aprender de la experiencia, de lo que hicimos y de lo que estamos haciendo, de lo que nos está pasando y hacerlo en lo posible desde una lectura histórica. Unir pasado y presente para proyectar un futuro sobre el que podamos incidir sin que nos fuercen las tendencias o los poderes constituidos. Hoy se habló mucho en todos los paneles previos de las conferencias regionales y la mundial. Estamos ya cumpliendo 4 años de la conferencia regional que se realizó en Córdoba en el 2018, que ratificó, no sin lucha también, el sendero que se había trazado en el 2008 e iniciado en el 98, como se fue planteando a lo largo del día de hoy. Y apenas saliendo, diría yo, de uno de los mayores desafíos sanitarios, pero en el medio quizás también de uno de los mayores desafíos socioeconómicos, ambientales y culturales que afrontó la humanidad, a nosotros y a nosotras, universitarios y universitarios de América Latina, se nos impone, creo, una pregunta, o por lo menos quería ofrecerles esta pregunta, que es cómo vamos a posicionarnos, cómo se va a posicionar la universidad pública en la disputa por la narrativa acerca del futuro de nuestra sociedad y por el futuro de nuestra universidad en particular. La importancia de esta pregunta, creo, radica en que no podemos deslindar el futuro pospandémico de las pandemias anteriores a las que ya veníamos sometidos, porque apenas va pasando el peligro sanitario, estamos quizás más que nunca frente a un conflicto ideológico y político sobre la definición de la naturaleza de la crisis y los caminos de futuro, tanto de la sociedad en general como de la universidad en particular. Si nuestras universidades, si nosotros como actores de la universidad, los docentes, los estudiantes, los sindicatos, todos los gestores universitarios, las redes, no podemos hacer frente a esa pregunta, la universidad sin duda va a estar más debilitada que antes frente a fuerzas que ven este escenario como una gran oportunidad para lograr imponer más aún la lógica mercantil desreguladora que busca quitar a las universidades de cualquier misión social pública y transformadora. En pocas palabras, se trata de una alternativa entre, por un lado, un retorno acrítico a una normalidad, lo que significa esa palabra, más rápida y lo menos conflictiva posible, inclusive haciendo algunos cambios para que todo siga igual. Y por el otro, la convicción de no dejar pasar el terremoto de la pandemia para apuntalar aquellos cimientos que mencionaba recién. Es decir, ese proyecto de universidad que sea un actor estratégico en la generación de una alternativa al modelo de sociedad y de civilización en la que estamos viviendo. Parte de estas respuestas pueden llegar o venir de la mano de las formas en que veníamos respondiendo a los ataques antes de la pandemia, pero creo que no pueden agotarse en ellas. Tenemos que verdaderamente repensar nuestras estrategias de cara a un mundo en el que se radicalizan las afrentas a las universidades públicas y a la educación pública en general, podríamos decir incluso al sentido de lo público en general. Ahora, y para ir terminando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de universidad latinoamericana? Esto, por supuesto, no significa que no debamos reconocer o que no sepamos de la gran diversidad que existe en nuestros masivos sistemas de educación superior. Claramente, la diversificación y la diferenciación institucional es uno de los datos quizás más visibles de las últimas 4 o 5 décadas, podríamos decir, de lo que está aconteciendo en el mundo en todas nuestras universidades en este continente. Esto, a priori, no es bueno o malo, excepto cuando constatamos que esa diferenciación es promovida o guiada por las fuerzas del mercado que buscan reducir la idea de universidad, en el mejor de los casos, a una expendedora o certificadora de competencias para el mercado de trabajo, cuando no, en el peor, buscan directamente ensanchar el propio mercado educativo para simplemente ganar dinero a partir de la esperanza de nuestros jóvenes. Por eso, estamos convencidos que existe un modelo de universidad latinoamericano que se opone, como quedó claramente y justamente muy claro en las conferencias regionales de UNESCO que se mencionaron, al avance mercantil desenfrenado. Ese modelo encuentra una clara formulación en la conferencia del 2008 y del 2018 que se sintetiza, y lo voy a repetir porque creo que debemos seguir haciéndolo, en la formulación de una universidad como derecho, como un bien público social, y nuestro continente llevó o lleva a cabo en las últimas décadas, a través de diversos tipos institucionales, esta idea de universidad como derecho. Universidades emblemáticas, universidades regionales, universidades interculturales, universidades de artes, universidades pedagógicas, y por supuesto acompañados de diversas políticas públicas. Por eso creo que el problema no es la diferenciación en sí, sino el sentido político de esa diferenciación. Hablar de la universidad en América Latina, para mí creo que recobra, implica recobrar cierta épica, implica reconocer que existe un conjunto, conjunto común de ideas representadas por aquellas instituciones que se reconocen en esta trayectoria histórica y política que va desde el 2018 hasta el 2018, pero bueno, también por supuesto hasta la actualidad. Implica reconocer que existe a lo largo del tiempo y del espacio, una cierta continuidad en la identidad de las universidades en las que nos reconocemos. En esta línea se fueron configurando una gran cantidad de redes académicas sobre la idea de producción colectiva de conocimientos, se fueron generando múltiples articulaciones políticas internacionales amparadas en la voluntad política de garantizar una universidad como derecho. Y ahora sí, para concluir, y en esta línea, creo que tenemos que seguir aportando, desde espacios como este, de CLACSO, como este foro, muchas otras formas de articulación, y como siempre dice nuestro amigo Axel, tenemos que seguir aportando para la construcción de una sólida corriente de pensamiento político y universitario latinoamericano, que dé cuenta de que tenemos esta reingambre crítica y al mismo tiempo también propositiva, que logremos avanzar en una nueva etapa de integración regional, también como se planteó desde el inicio de este foro, para aportar más y mejor a los problemas de nuestro pueblo. Estoy, o estamos, creo yo, varios convencidos de que existe una idea de universidad latinoamericana, y esta no es una idea esencialista, sino es la que fuimos construyendo con nuestras luchas colectivas, y por supuesto, además, siempre permanece inacabada. En honor a ello, hoy más que nunca, tenemos el desafío de seguir repensándola para poder colaborar en la construcción de otro mundo, de un mundo mejor que este, por supuesto, y que aquel en el que, si no nos tomamos las cartas en el asunto, vamos a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Y ahora le damos la palabra a Axel Didrikson. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Bueno, buen día a todas y todos. Yo, para aprovechar el tiempo y hacerlo también muy esquemático, propondría tres grandes tendencias de ruptura de fases que van muy pegadas al debate que hemos tenido en América Latina, que van coincidiendo con las conferencias mundiales y regionales, pero que están en contextos distintos y periodos distintos, casi muy marcados a la fecha. El primero, lo reitero, lo voy a hacer muy esquemático, creo que la idea es meter estas caracterizaciones, no de una linealidad en el pensamiento, porque no lo hemos tenido, no ha habido rupturas, ha habido un replanteamiento a veces profundo, paradigmático de cómo abordamos las temáticas fundamentales de la educación superior, la sociedad, etcétera, sino por ciclos que hacen referencia a rupturas y a tendencias de cambio. Un primero que fue previsto en la conferencia del 95-96, desde el documento básico, que ahí sí hubo un documento base, en la conferencia, rumbo a la conferencia mundial, a la primera conferencia mundial, y que tuvimos la primera reunión en la ciudad de La Habana, hacía referencia a que se venía un cataclismo, siguiendo una crisis profunda, y que las universidades tenían que responder a esta crisis de fondo, transformándose radicalmente, ese fue el concepto que se utilizó en la mundial, como nunca antes lo había hecho en la historia de la vida de la universidad, que estamos hablando de milenios, digo, esta era la lógica, y se vino la crisis. Es decir, 92, 94 se viene la crisis inmobiliaria, la caída del sistema financiero internacional, el desempleo, 60%, y lo que, por ejemplo, en Europa, que aparecía en ese entonces como el paradigma de la integración, el proyecto Bolonia, etcétera, etcétera, entre 94, 98 se construye, con una expectativa de que, puf, nos vamos para arriba, y entre el 98 y comienzos del 2000, se le empieza a hacer agua al asunto del proyecto Bolonia, en el 2010, hasta se acaba, porque se presentaba como que el 2010 iba a ser Europa el espacio más importante de la ciencia y la tecnología, y de la producción de los conocimientos, y de la integración universitaria, y brúmbale del Europa. En América Latina, ¿qué teníamos? Bueno, esta expectativa de crisis, y por lo tanto de respuestas, de transformación de la vida universitaria, pero el marco dominante en el que estamos actuando era fundamentalmente la universidad pública. Tímidamente, en el 95, llegaban dos o tres universidades privadas, muy pocas quizá contadas, y en el 2008, en Cartagena, llegó un grupito que decía, es que las universidades privadas somos de mejor calidad, pero lo decían casi bajo la mesa, porque, o sea, entonces eran las universidades nacionales y públicas el modelo dominante de universidad, las que concentraban mayor cantidad de población, que hacíamos el mayor porcentaje en investigación científica y tecnológica, teníamos desarrollo de la cultura, protección del medio ambiente, se desarrollaban todas las áreas y carreras de las áreas del conocimiento completas, eran instituciones sólidas, se concentraba el mayor porcentaje de los subsidios del Estado, había una ampliación del acceso, creció en 300% de los 70 hasta los 90 y principios del siglo la matrícula universitaria, se triplicó fundamentalmente, hubo un crecimiento enorme de las mujeres en el ingreso, hasta llegar casi al 40, 50% ya para los mil y tantos en algunos países, en algunos casos se universalizó el acceso a la educación superior, como por ejemplo en la Argentina, en Uruguay, etcétera, y teníamos países 3, 4, 5 que representaban este proceso de privatización, Brasil 90% de las instituciones y la matrícula en privadas, Colombia 70%, Ecuador 70%, hasta los países en Centroamérica con gran nivel de privatización, Perú, etcétera. Pero aún el modelo público era fundamental, en todos los sentidos, ahí estaban los cambios, ahí estaba la presencia de la educación superior. Y en el 2008 esto fue evidente, primera fase. La segunda, en el 2008, bueno, a tal grado que en el 2009 llegamos a tal nivel de fuerza y de participación, el grupo latinoamericano, famoso GRULAC, a la mundial del 2009, y se impuso el concepto de bien público y social, a pesar de que gritaron, brincaron el Banco Mundial, la OCDE, los europeos, los asiáticos, hasta los chinos. Decían, nosotros estamos construyendo la World Class Universities, etcétera, la clase mundial, en fin, tenían el proyecto de las 100 universidades, China, las corporaciones en Japón, los grandes conglomerados coreanos, con las industrias, la innovación tecnológica, los rankings, etcétera. Y por primera vez, en una conferencia mundial, se dijo, si no queda este pronunciamiento, estos principios, ¿qué los latinoamericanos queremos? Ahí Juan Carlos Tedesco, que era el de más alto nivel, en el, digamos, porque ahí sí fue una conferencia íntegra y gubernamental de nivel uno, dijo, pues, si esto no queda, todo el grupo latinoamericano se sale. Cosa insólita para la UNESCO, salía todo el, queríamos decir, es un chorro además, todos los países ahí presentes, y quedó. Y así, se adoptó como principio, esta fue la lógica de los contenidos fundamentales de esto. La tercera fase viene hacia la, de Cartagena, al 2018, y la cosa empieza a cambiar drásticamente. Se nos viene una ola de privatización, pero extrema, extrema privatización. países enteros que, por ejemplo, teníamos 30, 40% máximo, por ejemplo, en México, de escuelas privadas, algunas grandes, así medio, que se ostentaban ser el MIT mexicano, qué sé yo, etcétera, alcanzan la tasa de crecimiento per cápita más alta del mundo. Y la privatización sigue y alcanza y domina en Brasil, en Colombia se medio revierte un poco la situación por las movilizaciones sociales que son fuertes, estudiantiles de las universidades públicas, etcétera. Pero, en términos generales, llegan los proveedores internacionales, llegan las empresas transnacionales como Loret International, que empieza a comprar chorros de universidades, sistemas enteros de universidades, y hay un crecimiento importante, e incluso en el 18 ya nos llegaron un grupo organizado de privados diciendo las universidades públicas son lo peor que hay en el continente, las de más baja calidad, la escuela privada es la que tiene calidad y puede garantizar el mayor acceso, etcétera. Obviamente, pues en las reuniones que tuvimos en el 18 cuando estábamos discutiendo la declaración, los rectores de las universidades públicas le dijeron perdón, ¿hacen ustedes investigación? ¿desarrollen la cultura? ¿acceso de sectores de población baja? se llega a otra fase y obviamente teníamos la expectativa de contar con gobiernos en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, este, de tipo progresista, que por ejemplo en Argentina se crean más de 10, 12, 15 universidades nuevas, públicas, autónomas, ya no sé ni cuántas crearon, 17, en Brasil 18, casi 20, después en el periodo de Lula y Vilma, en México se crean 50 y 70 y tantas universidades públicas de tipo más bien tecnológico y politécnico, ninguna federal, en Ecuador creamos, yo participé en una de ellas, cuatro universidades emblemáticas públicas enormes en todas las áreas del conocimiento, en Bolivia se crean tres de los grandes grupos poblacionales interculturales, es decir, viene una oleada de respuesta de creación de nuevas universidades y es otro el debate, todo el debate, la respuesta a la privatización es un crecimiento de la universidad pública y en el 2018 por eso refrendamos el carácter público, reivindicamos el movimiento del 18 autonomista, la vigencia de la autonomía, el derecho del subsidio público, la garantía del derecho desde el plano de una política pública y de Estado y el carácter social y la responsabilidad de vincularnos y la resolución de los grandes problemas nacionales. Segunda fase dicha, así muy general. Fue otro, el debate, otros, de uno revisa la literatura y encuentra perfectamente bien estas connotaciones, matices que dan cuenta de las perspectivas distintas en las que aparecía la discusión desde la perspectiva latinoamericana y que se expresó también en las conferencias mundiales y regionales. Y de repente cuando estábamos ahí entro al tres, que son tres minutos, a la tercera fase que nos llega el chubasco infectado. Cuando estábamos saliendo del 18 con una declaración muy importante, con expectativas de gobiernos que tenían apoyo en esto, se llega a Bolsonaro, viene el golpe de Estado en Bolivia, viene el cambio de Correa con un, imagínense, se llamaba Lenin, a la ultraderecha, a una fase neoliberal, en México afortunadamente tuvimos un cambio distinto, progresista, de izquierda, que se plantea poner en el centro la educación y la educación superior, como lo estamos haciendo ahora, y otros tantos cambios, en Argentina bueno, se gana la presidencia de este Macri con Fernández, y hay vuelcos ahí, pero lo que notamos es que todos estos procesos de dos fases nos segmentan los sistemas de educación superior, aquí en la pasada mesa decían, enfatizaron, decían, la estratificación se hizo más pronunciada, yo lo digo se ha segmentado, porque está vinculada directamente a sectores socioeconómicos que se relacionen con instituciones directamente relacionadas a esto, división o jerarquización de sectores socioeconómicos en un proceso de segmentación socioeconómica, política y educativa, por supuesto, y entonces vienen contracciones de recursos a las públicas, un nuevo crecimiento de las privadas que empiezan a inundar de nuevo, en fin, toda una problemática nueva que además se empareja mucho con un crecimiento de la mercantilización a nivel mundial, prácticamente hoy en día la mayoría de las regiones con excepción de África y América Latina, la privatización es el modelo dominante en el que ocurren las transformaciones y los cambios en la educación superior. Nos llega el chubasco infectado 2020 y brum, nos viene el cambio y estamos entonces ahora en este proceso donde llegamos a una tercera conferencia donde priva la ambigüedad nos dicen ya no hay bien público ni social sino un bien común como decía yo hace rato pues un bien común es este como me decían un parque un supermercado un restaurante un McDonald's donde tú puedes entrar y salir es un para todos pero eso no es la universidad pero eso no es la universidad pues decimos con toda claridad en la conferencia de Barcelona bien público porque debe ser garantizado este derecho por el Estado y bien social porque su responsabilidad es con la sociedad no con las empresas y las otras es bien común para que este se beneficien todos entre comillas ¿no? cuando vemos que por ejemplo en la conferencia aquí vemos los logos que subsidian Claxo y son organismos no gubernamentales organismos intelectuales asociaciones redes rectores universidades los que estuvieron en la conferencia de Barcelona pudieron ver quienes financiaron la tercera conferencia mundial era Hawái Santander Banco Mundial la OCDE con los logos no se ocultaba y había mesas especiales donde hablaba Hawái por ejemplo yo entré a la exposición de esta transnacional y tenían tres millones de estudiantes enlazados en sus en sus circuitos escolares etcétera etcétera y pensaban en el 2025-30 llegar a 300 millones o sea toda una avalancha de este de igual estaba Samil ya fue mencionado aquí por Álvaro hace un momento también se echó un rollo este de lo más ambiguo cuando antes medio decía cosas interesantes en fin o la OCDE que se echó un rollo sobre la garantía de la permanencia de los estudiantes y puso énfasis en que la garantía dependía del recurso que aportaban los estudiantes para sus trayectorias escolares una cosa verdaderamente terrible bueno esa tercera fase es lo que tenemos que discutir ahora hacia dónde vamos cuáles son los escenarios que se abren después de la pandemia dónde tenemos que avanzar en modelos híbridos sistemas de alto nivel de responsabilidad de las políticas públicas mantener la gratuidad la autonomía y la progresividad en el acceso para sobre todo la mayoría de los países que tenemos hasta un 40% estamos en 38 39% de acceso en el grupo de edad escolar correspondiente muy bajo todavía se pretende hacia se pretendía en los próximos dos años llegar al 50% difícil sobre todo después de la pandemia y cómo revertir alrededor del 40% el total de los estudiantes aquí en la UNAM incluso el rector habló de casi 50% de niveles de deserción o de incapacidad para continuar con los estudios desde la lógica de modelos de uso mixto no híbridos porque los híbridos implican otra cosa esos modelos de paradigmáticos de producción de conocimientos distintos no solamente mixtos donde combinas lo presencial con sistemas a distancia el híbrido implica un paradigma distinto de la perspectiva del aprendizaje y la organización de los conocimientos en fin son tres niveles en los que hemos discutido hay una producción que sobre todo ha sido bien representada como lo dijo Damián al final por toda una corriente de pensamiento que hemos defendido estos principios desde las conferencias y que lo seguimos haciendo pero que necesitamos ahora empezar como Córdoba pretende ahora en junio julio definir con claridad una estrategia una hoja una agenda concreta que efectivamente nos conlleve desde una perspectiva de un nuevo periodo una nueva etapa de desarrollo a enfrentar estas condiciones mucho más difíciles que tenemos en el marco regional y que en clave de transformación tenemos que abrir estas posibilidades de la desde poniendo en el centro la cooperación solidaria la autonomía y la integración como punto de referencia para la solución de nuestros problemas solitos por cada universidad va a ser muy complicado enfrentar esta nueva fase y este periodo terrible de transición en el que nos encontramos necesitamos poner el centro la cooperación y la integración universitaria muchas gracias Axel y ahora le damos la palabra a Sandra Torlucci rectora de la Universidad Nacional de las Artes buenos días a todas todos bueno hicieron un contexto general y un balance que me deja a mí en una situación problemática porque no voy a repetir nada de lo que dijeron así que como estoy acostumbrada porque yo me manejo en las fronteras del conocimiento en las fronteras del género en todas las fronteras posibles voy a empezar hablando de eso bueno Axel ya debe saber que yo voy a hablar de eso porque de hecho no menciono nada de una de las cuestiones que venimos trabajando juntos que es la cuestión de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad que me parece una estrategia fundamental que podemos darnos en el sistema en todos los sistemas bueno para empezar hay una cuestión que quisiera resaltar de las que ya hablaron ambos que tiene que ver con la idea de la crisis o con la idea de las problemáticas del mundo en este momento que no son solo del sistema universitario son crisis políticas crisis democráticas crisis institucionales que por supuesto también afectan al sistema universitario porque bueno somos parte de toda esa estructura digamos democrática e institucional la otra vez leía uno de los últimos artículos de Guaventura que decía que es necesaria por supuesto la credibilidad en las instituciones para que las instituciones funcionen y que si las instituciones no hacían algo para resolver la falta de credibilidad iban a tener que enfrentarse con las sociedades con las sociedades que no tienen acceso o que no ven resuelto a su problemática respecto de las instituciones nosotros estamos mirando con muchísima conciencia el problema de la mercantilización y de las empresas como una demanda que nos acucia que nos apremia y que de alguna manera nos fuerza a replantearnos nuestra estructura y nuestro sistema de funcionamiento institucional hablo del sistema público de las universidades públicas estamos mirando también la necesidad de la sociedad porque cuando hablamos del bien social recién lo decía Axel estamos mirando también la necesidad de la sociedad respecto de de lo que espera esa sociedad de las universidades y de la incorporación la inclusión la permanencia y la graduación y también de la parte de la sociedad que no accede a la universidad porque bien social también significa que la sociedad que no accede o que no es parte de la población universitaria requiere de la producción de la universidad por ejemplo en relación a la producción de conocimientos a la transferencia y a todo lo que tiene que ver también con la extensión y la vinculación territorial el Estado y la sociedad requieren de la participación universitaria en ese sentido pero a veces yo pienso que tendríamos que mirar también la demanda crítica de la sociedad hacia las universidades eso me parece que en el texto de Boa que yo mencionaba yo lo pensaba en relación a cómo tenemos que actuar respecto de la falta de respuesta de la universidad a esa parte de la sociedad de la falta de respuesta que le ofrece sí la actividad privada las empresas el sistema mercantil etc que no solamente son carreras de grado que no solamente son títulos que no solamente son cuestiones que antes para la universidad eran fundamentales y para la sociedad también era fundamental era un plusvalor era una forma de legitimar históricamente en mi país había una obra que se llamaba a mi hijo el doctor que fue emblemática respecto de cómo pensaba la sociedad argentina respecto del progreso y el ascenso de clase o la situación de mejora de las subjetividades y del país también y ahora me parece que no buscan tanto eso sino que buscan la posibilidad obviamente el mercado del empleo pero también algunas otras cuestiones que tienen que ver con capacitaciones específicas seminarios concretos sobre actividades que son oficios a veces actividades que son parte del mundo social no solamente de la empresa sino también de las industrias pymes o de las industrias de las economías sociales etcétera que son conocimientos que requiere la sociedad y que me parece que las universidades en ese sentido estamos en deuda con esa sociedad entonces a mi me gusta siempre pensar tal vez por eso que decía porque me muevo en las fronteras porque estoy leyendo la epistemología feminista estoy leyendo a Dona Jara voy ahora por ejemplo otra vez releyéndola que toma una parte importante de la filosofía Foucaultiana y habla de heterotopía habla de una construcción de paradigma diferente de una deconstrucción de las subjetividades también pero de las instituciones y es muy importante tener esa mirada digamos diferente respecto de las instituciones propias las artes también ayudan a ver esa mirada crítica digamos esa mirada de evaluación que a las universidades a veces nos cuesta un poco tenemos por ejemplo situaciones que modificar ayer lo decíamos en el foro de rectoras y rectores situaciones que tienen que ver con planes de estudios eternos que hay estudiantes que tardan 8 o 9 años en recibirse en una carrera que a veces es problemática respecto de la situación en la que se encuentran cuando se reciben o se gradúan hablamos de la dificultad para evaluar los planes de estudio y transformarlos porque son muchas veces hay diferencias es muy heterogéneo el sistema universitario hay universidades nuevas ya lo dijo Axel hay un montón de universidades nuevas que se manejan de manera diferente en relación a esto pero el sistema es muy heterogéneo hay universidades gigantes y muy antiguas que tienen más dificultades todavía para revisar ese modelo napoleónico digamos que las constituye inicialmente y a veces esa propia incorporación de la novedad de la innovación al sistema universitario hace que se revisen las universidades preexistentes a las que se crean en la nueva ola digamos o en la segunda reforma también le decíamos a veces que es la creación de las universidades emblemáticas de las universidades territoriales localizadas nuevas etcétera que para mí también son de frontera y que para mí es interesante eso porque el nivel de localización en la frontera permite entender lo que no está dentro del sistema no solamente lo que está dentro del sistema para evaluar sino también lo que la universidad no abarcó lo que la universidad tiene que crear lo que la universidad tiene que modificar respecto de la vinculación con ese territorio donde está constituida y donde está creada ese fue el sentido de la mayoría de las universidades nuevas en el momento al que se refería Axel ¿no? tanto en Ecuador como en Argentina como aquí como en Brasil bueno la mayoría de las universidades se crearon tanto las emblemáticas como las vinculadas territorialmente en zonas específicas se crearon con esa mirada digamos hacia afuera de la universidad en relación a la sociedad y al bien común que decía Axel pero de todas maneras el mundo cambia más rápido y la pandemia nos puso en una situación vertiginosa de cambio y nos mostró que ni siquiera esa innovación era suficiente para sostener al sistema seguro digamos seguro en el sentido de protegido contra el ataque de la mercantilización a mí me parece que esa mirada crítica que se plantea en este momento porque no es en vano que se da bueno ayer decía el rector de la universidad de la república o el rector de la universidad de Rosario lo decíamos varias y varios perdón que digo varias primero pero costumbre y si nos fuimos a Barcelona muchas y muchos de nosotros pudiendo haber ido estando invitadas invitados y vinimos acá y vamos a ir a Córdoba y me parece que esa es una fuerza muy importante que también a mí me parece necesario señalar que tiene que ver con una dinámica política de cooperación y de redes de redes que dentro de la epistemología feminista es casi la única forma política la única metodología de construir políticamente si nos tenemos que enfrentar a adversarios tan grandes porque la verdad es que los adversarios que recién nombraba Axel son gigantes y que verdaderamente están en este momento produciendo conocimientos de acuerdo a sus propias necesidades a sus necesidades particulares porque crean carreras porque ellos mismos esas empresas mismas generan la oferta académica estratificada de la que nosotros justamente estamos tratando de evitar caer en la misma problemática a mí me parece complejo ese punto porque no podemos terminar con la problemática repitir o sea compitiendo con esas actitudes de las empresas sino que tendríamos que pensar en realidad en una estructura cooperativa como decía Axel o de red y que en realidad ofrezca una alternativa a esas estrategias de las empresas mejor mejor ¿qué quiere decir? quiere decir más amplia quiere decir que no solamente sirva para un trabajo que te ofrece una empresa en un momento determinado de acuerdo a una necesidad determinada y con bastante sentido de la alienación perdón también me parece un término que es necesario utilizar pero que habría que aclarar un poco más si no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo creo que que las universidades públicas tenemos que trabajar en contra de ese modelo del modelo de la estratificación de la alienación etcétera pero no podemos dejar de lado aquellas cuestiones que nos hacen falta incorporar a la construcción institucional a la gobernanza también y a la autonomía porque nosotros tendríamos que revisar otra vez la noción de autonomía me parece que es fundamental revisar la noción de autonomía bueno en nuestro país ya se empezó hace mucho tiempo a pensar en qué tipo de autonomía tienen que tener las universidades públicas básicamente una autonomía responsable recién Axel lo decía una autonomía que tenga vinculación permanente con las políticas de Estado no con las políticas gubernamentales porque los gobiernos también lo dijeron antes van y vienen a nosotros mismos nos tocó a nosotras nos tocó padecer un gobierno como el gobierno neoliberal lo vieron en Córdoba digamos salió abucheado del marco de la CREF pero con razón abucheado porque verdaderamente tiró para atrás gran parte de los logros de los avances que había tenido el sistema universitario aunque no pudo todo no pudo tirar todos los avances por la borda pero sí una gran parte de esos avances entonces no podemos depender de las decisiones de políticas gubernamentales sí de políticas de Estado y ahí tendríamos que pensar cuáles son esas políticas de Estado otra vez ahora esas políticas de Estado que excedan la cuestión de los países y de los gobiernos particulares de los países y que tengan que ver con unos consensos regionales como los fuimos teniendo desde bueno recién Axel decía hacía el derrotero de la evolución también de la situación de las conferencias de las diferentes conferencias y sobre todo de las regionales que me parece que serían las que nos tienen que mostrar el camino aunque tenemos que revisar el camino digo no podemos tirar por la borda nuestro pasado de lucha pero tampoco podemos quedarnos con las mismas banderas del pasado porque si no me parece que vamos a tener un problema del cual no vamos a poder salir a mí me parece que la construcción de ese mundo mejor que decía Damián de ese mundo posible mejor de buen vivir diría René de buen vivir es necesaria pero también entonces hay que revisar la estructura profunda epistemológica de las universidades se tienen que redefinir vos habla de pluriversidad yo no sé si es la palabra pluriversidad es una buena noción para pensar la idea de pluriversidad pero no solamente tiene que ser plural tiene que ser decolonial tiene que ser decolonial la universidad latinoamericana del futuro tiene que ser no global tampoco que sería el otro término digamos complejo para trabajar no puede tiene que ser heterotópica tiene que ser heterogénea pero tiene que tener valores comunes y para mí en ese sentido tiene que ser plural tiene que ser decolonial tiene que ser feminista lamento también el miedo al término pero tiene que ser tiene que incorporar no solamente mujeres sino valores de los movimientos de mujeres mujeres es una cuestión de género es una cuestión sexista es decir incorporar mujeres es cierto que la incorporación de mujeres generó modificaciones importantes lo decía Axel recién la reforma del 18 ¿cuántas había? casi ni se nombran había pero casi ni se las nombra fueron invisibilizadas en la hoy en día en el sistema universitario las rectoras que estamos somos pocas muy pocas muchas más de las que había hace en los 90 que creo que había una sola en mi país por ejemplo ahora somos como 11 es un montón ¿no? el crecimiento y evolución que tiene que ver directamente con la incorporación de mujeres a los claustros pero no alcanza con que sean mujeres tienen que tener un pensamiento diferente a la hora de hacer política institucional y también a la hora de dar clases a mí me parece que hay que revisar las pedagogías las epistemologías y las ofertas académicas si no hacemos eso en realidad el modelo universitario se vuelve conservador la reforma fue moderna en 1918 pero ya no es moderna la segunda etapa bueno Axel nombraba cuatro digamos los diferentes momentos para nosotros la segunda etapa en Argentina tuvo que ver con la gratuidad que fue una etapa de pensar digamos en la democratización y el acceso a la universidad pública por parte de las clases sociales que justamente no accedían a la universidad pública eran esas reformas importantes se dieron a partir del 49 para nosotros eso en Argentina es un momento importante en el gobierno de Juan Domingo Perón que fue quien pensó en realidad esa necesidad de incorporar a todas las clases a la dinámica de la educación para modificar la estructura cultural también del Estado y ahí yo creo que viene la otra parte la última de las cuestiones que a mí me interesa trabajar que de algún modo anticipé que es la transdisciplinariedad también empezada desde las artes y desde el feminismo no se puede trabajar más con esos compartimentos estancos que son las disciplinas eso es otra ventaja que tienen las empresas sobre las universidades deciden en cualquier momento que enseñan y super especifican la oferta ¿no? de acuerdo a la necesidad que tiene la empresa en ese momento entonces es contingente la oferta nosotros no podemos ni creo que tenemos que intentar porque no nos interesa competir contra eso pero si seguimos pensando en las disciplinas tradicionales solamente como posibilidad de educación de grado sin reformar o sin revisar esas estructuras realmente creo que vamos a perder ventaja grandes posibilidades de hacer crecer el sistema universitario tenemos que pensar en un conocimiento transdisciplinar en el conocimiento del futuro el conocimiento del futuro es transdisciplinar las chicas los chicos les chiques porque ahora son un montón de chiques van a pensar siempre en cuestiones que nosotros ni nos imaginamos así como la pandemia nos demostró que la presencialidad es fundamental para los vínculos para la percepción para la producción de conocimientos también nos demostró que lo digital es esencial que no podemos prescindir de lo digital las generaciones del futuro son generaciones digitales también y me parece que ahí hay una brecha incluso por ejemplo entre las docentes los docentes yo me encontré en una situación tremenda en la pandemia dando clases virtuales porque no lo sé hacer porque nunca lo hice porque me encanta la presencialidad pero es mi zona de confort tuve que aprender a revisar el plan a modificar las lecturas los ejercicios en lugar de dar cuatro horas de clases daba una y sin embargo me alcanzó para dar todos los contenidos tenemos que revisar esos prejuicios no podemos seguir pensando que una carrera de ocho años de una clase teórica de cuatro horas por semana es lo que necesitan las personas que tienen diecinueve dieciocho veinte que se quieren recibir en tres cuatro años porque necesitan trabajar porque necesitan ser parte activa de la sociedad en la universidad mía que es de artes para estudiar artes visuales que es una carrera que tiene años de tradición porque mi universidad es nueva pero la carrera de artes visuales tiene cien años están cursando en este momento cinco años de los que ya sabemos que son teóricos o sea que figuran en la currícula en el plan aprobado pero en realidad siempre dura esa carrera siete ocho años mientras tanto siempre cuando trabajen medio tiempo o no trabajen no tienen la posibilidad de dedicarse ocho años entonces desertan y probablemente vayan a hacer cursos de diseño de dibujo o de alguna otra actividad al mundo privado y en ese sentido nos están sacando ventaja a mí me parece que si no vemos las razones por las cuales nosotros perdemos lugar en esa difícil batalla por la economía del conocimiento porque es difícil la economía del conocimiento nos implica de manera directa y obviamente nos mete en una situación de competencia en el neoliberalismo y por más que no querramos vivimos en un mundo neoliberal nosotros tenemos que resistirnos desde adentro del mundo neoliberal y tenemos que encontrar estrategias y tácticas inteligentes porque si no vamos a quedar como a veces quedan las viejas izquierdas nada más que quejándonos o haciendo marchas y nada y gritando contra algún espejo así que me parece que un mundo mejor un mundo de buen vivir es posible por supuesto no tenemos dice Dorabarrancos no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas así que yo pienso y además yo no lo soy ya tengo una actitud de trabajar siempre para un mundo mejor y me parece que deberíamos contagiar a las universidades públicas de esa actitud y estar en la frontera no estar siempre en las jerarquías es una actitud feminista porque los varones a veces tienen los varones en general para decir algo del género sexistamente hablando en realidad el género masculino tiene la dificultad de correrse del lugar de visibilidad del lugar del centro del lugar de la jerarquía que es un lugar complejo en este mundo en que vivimos porque hay muy pocos lugares jerárquicos hay muy poquitos lugares donde nos realmente nos valoran en el sentido que se supone que implica la jerarquía neoliberal así que luchar contra el neoliberalismo es revisar nuestras propias conductas capitalistas y nuestras propias conductas patriarcales las mías también yo también lo decía hoy las mujeres también tenemos que revisar esas conductas patriarcales coloniales patriarcales y neoliberales como dice Boa es imposible pelear solamente contra uno de esos patrones son tres patrones en el doble sentido de la palabra patrón en el doble sentido me parece que tenemos que obligarnos a trabajar entonces en esa forma de construcción si queremos construir un sistema universitario del futuro como nosotros pensamos que tiene que ser un sistema universitario en el futuro así que solamente una universidad plural democrática feminista y moderna voy a agregar contemporánea digamos adecuada a la época en la que nos tocó formar estas instituciones puede colaborar con otro mundo posible con otro mundo mejor en donde lo importante sea el buen vivir y la construcción de una sociedad mejor muchas gracias muchas gracias Sandra y ahora le damos la palabra a Gerardo Caetano buenos días para todas y para todos me hacía acordar la compañera Sandra una conferencia interamericana previa a la gran reunión de 1918 en Córdoba que se hizo en 1908 en Montevideo y allí y están las fotos maravillosas había entre más de mil delegados estudiantiles y universitarios una sola mujer una sola mujer para nuestro orgullo era un uruguayo Clotilde Luisi las hermanas Luisi que eran tres la mayor era Paulina que fue la primer mujer médica del Uruguay la segunda era Clotilde que fue la primer mujer abogado del Uruguay que estaba presente en ese en ese congreso universitario y la tercera fue poeta Luisa Luisi las hermanas Bronté de Uruguay y a más de 100 años bien uno podría referir bueno hemos avanzado pero no lo suficiente porque también en 1904 en Buenos Aires se realizaba el congreso por el libre pensamiento y habían unas pocas delegadas feministas que reivindicaban un programa mínimo para la liberación de la mujer y en ese programa mínimo hablaban de cosas como a igual salario a igual trabajo igual salario una única moral para ambos sexos etcétera etcétera demandas que todavía siguen entre nosotros y eso tiene que ver con algo muy importante yo creo que en el panel se ha inscrito muy bien la trama de las distintas conferencias últimas vinculadas con el tema universitario como debe hacerse en el contexto de época en el contexto histórico no ver a las universidades como una especie como una burbuja que cuyo acontecer es paralelo no, no el acontecer de las redes universitarias del mundo tiene que ver con estas últimas tres décadas cuatro décadas de transformaciones muy fuertes y allí no no hay otra posibilidad que partir del desafío de este momento histórico que está marcado por la pandemia sin lugar a dudas pero que también está planteado por una crisis económica frontal un hiperproductivismo inédito en la historia que no tiene solución de continuidad o una revolución científico-técnica que en su desplazamiento gigantesco también está planteando desafíos sistémicos desafíos de sistema en todos los sentidos en esa perspectiva la pandemia puede ser vista como un observatorio privilegiado y lo primero que ese observatorio privilegiado nos brinda también desde la perspectiva de las universidades es que la pandemia no fue un cisne negro no fue un evento inesperado y disruptivo no ya había un orden que estaba de alguna manera estableciendo bueno la cercanía de una situación dramática es más esa referencia sigue estando sigue estando la pandemia además de un observatorio privilegiado para saber a dónde estábamos es un momento de transición hay muchas hay muchos conceptos que nos ayudaban para vivir y muchas prácticas que nos ayudaban para transcurrir el suceder que bueno que por la vía de los hechos han quedado si no atrás por lo menos muy desafiados y es un momento de inflexión y la inflexión como toda inflexión está en disputa no sabemos inflexión hacia dónde el rumbo siempre está en disputa y en esa perspectiva esa dimensión de observatorio privilegiado de transición y de una inflexión en disputa tiene mucho que ver con los debates a propósito de la educación superior y debiéramos usar esas referencias creo que los ciclos que refería Axel nos ayudan mucho nos ayudan mucho a pensar en esas tres dimensiones y nos ayuda mucho pensarlo desde esta conferencia que tiene como clave de reflexión y de debate la trama de las desigualdades en el contexto del continente más desigual del planeta y esto es un doble o triple escándalo porque América Latina es un continente muy rico muy rico puede llegar a ser irrelevante por su desunión que está alcanzando niveles inéditos y que es algo que tenemos que enfrentar también en el marco de las plataformas universitarias no tenemos salida en solitario no tenemos salidas sino en redes como bien se señalaba no tenemos salida aprovechando supuestas oportunidades en donde los socios de la región no son los adecuados no tenemos que aprovechar esta este desafío no desde oportunidades mal vendidas y lo digo desde un país pequeño en el que muchas veces ha estado presente esta idea de salvemos nos solos porque es un país pequeño y además los dos los dos grandes vecinos son inestables son gigantescos no no también para los países pequeños no hay salida en solitario y miren que el Uruguay históricamente siempre ha sido un país muy apetecido por potencias extra región que han querido hacer un Gibraltar allí en el río de la plata un Singapur en el río de la plata y también también este un Cambridge este una Harvard en el río de la plata no no la vocación isleña nos ha traído este desventura y eso implica bueno asumir el reto de esta conferencia que es cómo se construye más igualdad cómo se confronta la trama de las desigualdades en la universidad desde la educación superior en primer lugar aprendiendo algo muy importante que es cómo hacer para consolidar avances que tienen que ver como valores inclaudicables y al mismo tiempo hacerlo desde una apertura a los cambios a las transformaciones indispensables necesarias el ataque a las universidades públicas se ha hecho en función de un diagnóstico que dice es imposible tramitar los cambios que hoy se requieren desde estas universidades públicas bueno esto que es profundamente ideológico y que se nos quiere vender como una suerte de sentido común que ante ante lo cual una confrontación es un error conceptual hay que confrontarlo para confrontarlo hay que confrontarlo desde el cambio y asumiendo críticamente bueno eso que siempre tiene la dimensión de cambio Keynes decía que para cambiar tan importante como tener ideas nuevas es dejar ideas viejas y yo creo que es muy preciso es muy preciso sobre todo de la perspectiva de la transformación y sobre todo para confrontar supuestas novedades que son viejísimas son viejísimas y que se nos quiere vender una vez más como como espejitos de colores hay que dejar ideas viejas confrontar en clave política porque es una discusión política de poder y en clave ideológica porque viven y luchan claro que viven y luchan y al mismo tiempo con una apertura para cambiar y en ese sentido bueno la referencia de cómo construir igualdad es 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 absolutamente clave y en América Latina cómo construir igualdad es cómo construir diversidad y en verdad América Latina tiene que asumir radicalmente el reto del feminismo de los feminismos que nunca hubo uno de los feminismos y de las diversidades y de las disidencias pero tiene que hacerlo también desde una historia profunda muy profunda que nos lleva a a las raíces ancestrales de nuestro continente que siempre marcaron la diversidad América Latina no puede ser sino diversa no necesito decirlo en México México es muchos colores muchos sabores muchas comidas muchos rostros y la imposición de hegemonía que busca justamente homogeneidad bien si uno va profundo en la perspectiva de la necesaria inscripción histórica de las transformaciones ve que eso salta por eso es muy importante muy importante que frente a esta visión que se presenta como nueva en donde lo que realmente importa en ciencia y lo que realmente importa en la universidad son los saberes adscritos a la nueva revolución científico-técnica para la cual la investigación básica hay que dejarla y sobre todo la investigación en humanidades y ciencias sociales hay que marginarla porque lo que importa es otra cosa lo que mide impacto es otra cosa frente a eso hay que ser radicales ir a la raíz buscar en las profundidades de nuestra cultura milenaria y no para no cambiar en función de los desafíos contemporáneos no, no para cambiar mejor y para cambiar en clave de profundidad para dejar ideas viejas efectivamente para dejar ideas viejas que esa pretensión de dejar las humanidades y las ciencias sociales como un sabor y dejar la cultura como un sabor que es simplemente un adorno final para la torta es una visión absolutamente arcaica que ha fracasado en América Latina tenemos que recordar esa perspectiva y por supuesto discutir igualdad es discutir libertad se habla ahora mucho de no, no hay que liberalizar a los estudiantes hay que incorporar libertad en la elección justamente y se practican sistemas de servidumbre se planteaba bien en el reto anterior los en lugar de políticas públicas de igualdad no becas de caridad es la vieja es la vieja modalidad para construir igualdad bueno hay que los que ganan mucho tienen que construir becas y a partir de las becas o de los préstamos bueno habilitar a que todos o el bono igualitario el llamado bono igualitario todos puedan financiarse esa comprensión de lo que implica el financiamiento de un estudiante de educación superior ese desafío a propósito de cómo se gobierna una universidad un instituto de enseñanza superior tiene que ver también con el núcleo de los valores que están en discusión tiene que ver con el concepto de libertad y de independencia que realmente queremos establecer como aspectos inalienables de una actividad universitaria por supuesto por supuesto aquí el debate es internacional hablábamos de la necesidad de consolidar y de unificar las redes latinoamericanas y bien esta opción de claxo como flaxo y como alas y como todas las otras redes latinoamericanas están proyectando la necesidad justamente de construir redes ahora tenemos que ir a más y tenemos que como siempre discutir con otros en el mundo y discutir con otros justamente modelos y valores y afrontar las situaciones como bien se establecía hoy estamos ante una nueva arremetida de la mercantilización de la privatización y una vez más se la quiere ofrecer como la salida moderna la salida adecuada a los retos de este contexto tan desafiante y se quiere plantear como antimodelo la universidad pública la universidad pública tradicional aquí hay que ser muy firmes muy firmes y así como que hay que dejar ideas viejas para asumir ideas nuevas hay que desmantelar estos simulacros de modernidad y afirmar lo que implican con esa persuasividad de hablar de las cosas concretas de hablar de las cosas concretas en estas nuevas ofertas de educación privada y de educación mercantilizada qué es lo que entra y qué es lo que queda afuera tanto en términos de personas como en términos de contenidos esa aparente flexibilidad para responder a las lógicas de un capitalismo aceleracionista qué es lo que incorpora y qué es lo que deja afuera cuál es el balance una de las lógicas de la desregulación es que no hay no se hace balance no se hace balance los balances tienen que ver con bueno si es financiable o no financiable de acuerdo a lógicas mercantiles si salieron tantos o emergieron tantos pero no hay balances en términos de construcción de bueno modelos mejores de educación superior hay que desmantelar esas versiones y hay que hacerla asumiendo bueno que hoy tal vez estemos en una ofensiva en donde contra contra muchas razones que podríamos eximir luego de la pandemia tenemos una ola privatizadora y una ola mercantilizadora frente a la que no tenemos que asumir una posición defensiva tenemos que generar una disputa pero la disputa implica cambiar desde valores asentados pero también desmantelar los simulacros dar esa batalla que también es una batalla pública no nos engañemos la segmentación la estatrificación está asociada con la demonización de las universidades públicas y para eso las universidades públicas tienen que comunicar bien lo que hacen y muchas veces para comunicar bien lo que hacen no pueden recurrir a bueno los medios de comunicación incluso muchas veces y en esto también hay que pensar muy radicalmente nuestra adaptación a las nuevas redes de información y comunicación ha sido endeble las visiones conservadoras se han asociado mucho más rápido a esas redes y además no tienen ciertos pruritos y ciertos escrúpulos que debe tener cualquier lógica de comunicación por ejemplo decir la verdad no no el éxito en esta lógica privatizadora y desreguladora es justamente un éxito que de alguna manera muchas veces se construye desde la legitimación de la mentira y hoy estamos frente a instrumentos frente a los que no tenemos que reaccionar pero frente a los que tenemos que advertir en su buen uso la potencia gigantesca que tienen antes era una mentira dicha mil veces hoy es una mentira que puede ser reiterada n millones de veces entonces estamos luchando contra poderes muy fuertes repito esto no es para entrar en una lógica defensiva que sería suicida esto es para ingresar en un escenario de disputa con los ojos bien abiertos y partiendo de que tenemos que reconstruir credibilidad se citaba bien a Boaventura hay que asumir que no solamente la enseñanza superior sino que los sistemas educativos luego de la pandemia y tendremos que medir el impacto de la pandemia en los nuevos estudiantes en todos los subsistemas de la educación seguramente tendremos déficit muy importantes no estábamos preparados para dar clases por Zoom no estábamos preparados para mantener la reserva de la cultura la reserva de la acumulación educativa en contextos tan radicales seguramente han quedado heridas y tendremos que reforzar trabajo para recuperar esas heridas incluso para recuperarlas y aprovechar para cambiar para hacerlo mejor a lo que lo hacíamos antes no podemos educar mucho menos en educación superior después de la pandemia como si no hubiera ocurrido nada no no ocurrieron cosas muy graves muy graves y tenemos desafíos muy gigantescos y el que se sienta seguro se equivoca se equivoca tenemos que rediscutir muchos asuntos no podemos seguir como si nada hubiera ocurrido ocurrieron muchas cosas por eso tenemos que asumir el reto de que tal vez nuestra credibilidad incluso desde instituciones virtuosas desde instituciones públicas está en crisis frente a las sociedades y tenemos que recuperar credibilidad y para recuperar credibilidad para no quedar enfrentados con las sociedades y miren no hay que ser muy muy atisbado para saber que hoy los núcleos conservadores en cualquier ámbito que es lo que buscan lo que buscan son lógicas de enfrentamiento social a perspectivas transformadoras y progresistas y los progresismos no tienen que dar por sentado en ningún aspecto de la vida que la credibilidad y la legitimidad están dadas no están dadas siempre están en discusión hay que ganarlas y lo que cambió ayer va a tener que cambiar mañana siempre por eso hay que asumir este reto de construir en nuevos contextos muy desafiantes mayor credibilidad y justamente evitar ese proyecto que es el enfrentamiento con las sociedades hay una demanda crítica hacia las universidades estamos en contextos de transformación muy radical los modelos del empleo están explotando los modelos de construcción de ciudadanía están explotando no podemos seguir educando como si no hubiera ocurrido nada o como si no ocurriera nada lo que ocurre es que tenemos que aprender justamente a cambiar radicalmente y al mismo tiempo reafirmar esos valores que nos vienen de nuestra historia y que son inclaudicables sobre todo cuando están siendo atacados desde tanto poder y por supuesto y con esto termino esta es una lucha internacional tenemos que sumarnos a todas las redes posibles las redes que partan de la actividad académica las redes de universidades pero también otras redes y tenemos que asociarnos a todos a todos y tenemos que pelear las plataformas pelear las plataformas las plataformas como todos sabemos hoy defienden esto y mañana pueden defender esto otro Axel hablaba de la de la memoria virtuosa de Juan Tedesco que en un contexto muy particular en una plataforma no necesariamente amigable sin embargo logró un gran avance un gran avance tenemos que aprender de figuras como él y tenemos que pelear en todas las plataformas pero no olvidarnos tampoco de que las plataformas no son solamente las académicas y que no podemos pensar una universidad que solo piensa que su disputa se juega en la dimensión académica por supuesto que se juega ahí y que se juega en el mayor rigor y que se juega en la mayor capacidad de transformación pero también se juega como siempre ha ocurrido junto con las redes sociales junto con las redes que nuestras organizaciones sociales las organizaciones sociales de nuestros pueblos han sabido obtener por eso termino tenemos que aprender a cambiar ratificando una autonomía a la altura de las circunstancias del siglo XXI una independencia crítica frente a todo gobierno y aquí no nos podemos equivocar nuevamente no importa el signo ideológico del gobierno claro que importa pero no debemos atarnos a ningún gobierno por más progresista que este sea un líder de nuestra independencia tenía una frase que es muy importante y muy radical nada podemos esperar sino de nosotros mismos demasiado radical sin embargo los gobiernos cambian y ya sabemos como lo que cuesta mucho acumular después se desacumula muy rápidamente y eso nos debe llevar primero a firmar redes que estén más allá de los gobiernos afirmar redes que traten de involucrar cambios irreversibles que arraiguen en los estados a afirmar redes que arraiguen en las sociedades que permanecerán y luego tratar con mucha independencia y con mucha independencia crítica a los gobiernos por supuesto contando con aquellos gobiernos que son más amigables y confrontando sin claudicaciones aquellos gobiernos que como hemos visto y como vemos en nuestro continente no trepidan un instante en aprovechar sus oportunidades y la disputa política siempre es una lucha por las palabras la política es también un pleito que convierte a las palabras en conceptos el núcleo de la historia conceptual las palabras en términos de posibilidades de significación hacia los conceptos que son significaciones provisorias y siempre abiertas al cambio yo sigo reivindicando la palabra universidad porque universidad no viene de único sino que viene de humanidad que viene de universo que incorpora una visión extraordinariamente radical que va mucho más allá de las palabras que hoy están en entredicho porque es la red más plural desde su nacimiento la red más global desde antes que se pensara en la globalización la red que buscó incorporar el conocimiento que es una lógica de interdisciplina de transformación permanente y de eso que tú decías también recuerdo siempre un libro que se llama la transformación en las ciencias sociales que tiene un subtítulo que me parece que es sumamente oportuno para la investigación en ciencias sociales y también para la transformación en la enseñanza superior el subtítulo se llamaba la frontera como campo de innovación nosotros tenemos que acostumbrarnos a estar en fronteras siempre y también a ser migrantes el conocimiento por definición y en América Latina sabemos de eso es migrante siempre bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas de este agua mesa de este primer bloque del foro desafíos de la educación superior lamentablemente estamos venimos cortos de tiempo así que no hay espacio para poder recoger alguna pregunta los invitamos y las invitamos a seguir a la tarde yo solamente me quedo con esto último que han planteado en realidad todos hay una disputa muy fuerte y la única disputa que la única forma de resolver esas disputas es recuperando nuestra memoria y recuperar nuestra memoria es recuperar nuestro pasado todo lo que nos une pero ese pasado no solo de pensamiento de construcción de alternativas sino que es un pasado también en términos de estrategias siempre América Latina para buscar su autonomía política en determinados en diferentes planos y dimensiones lo ha hecho vía la acción colectiva regional no nos olvidemos eso porque si no como bien decían todos estamos con menos capacidad de poder hacer frente a esas disputas que están cada vez más presentes y son cada vez más sinuosas a la hora de resolverlas así que un llamado colectivo desde esta red que es Claxo desde nuestras diferentes redes desde la que trabajamos a seguir pensando y proponiendo y generando acciones para esta estrategia regional de cómo construir mejores mundos mejores alternativas muchísimas gracias aplausos aplausos tenés que correr gracias gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.